Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada de 2016 Culturas. Sabéis que esto es el Zoom donde enfocamos, nos fijamos en un sector en concreto de la cultura. Ayer lo hicimos aquí con artes escénicas y con música. Y hoy lo vamos a hacer con el mundo audiovisual, con Elena Neira. A Elena la veis aquí, pero en realidad es como si estuviera en Estados Unidos. Lo que hacemos aquí es un poco, el invitado se comporta como un oráculo. Soy un holograma. Es un holograma. En realidad ella vive en Estados Unidos, sabe todo lo que ocurre ahí, ve un montón de producciones de ahí y sabe cómo funciona ahí la producción audiovisual. Y eso, el papel que les toca hacer a los invitados es un poco hacer de oráculo. Algunos lo tienen más complicado según qué sector. Ella lo tiene un poco más fácil por eso de América que decía, porque en América se inventan muchas cosas. Ahí se inventó Hollywood, la televisión por cable y tantos otros instrumentos. Y China, y no te olvides de China, que está ahí pegando fuerte. Que también ve China desde Estados Unidos, Elena. O sea, que no os preocupéis que sabe lo que está ocurriendo. Y ahora nos lo va a resumir con 10 tendencias. Ayer le decíamos que cada vez somos más impacientes y nos gusta ser sintéticos. Y por eso les hemos pedido a todos el ejercicio de resumir solo en 10, hacer este decálogo de qué es lo que está ocurriendo, las tendencias que se vienen en el mundo audiovisual. Es experta también en marketing, ha trabajado también en medios. Bueno, saltamos. Saltamos y vemos directamente. Buenos días a todos los madrugadores, los valientes que habéis madrugado para venir aquí a escuchar un poco este punto odamae de la bola de cristal, a ver qué va a pasar con el audiovisual. No sé cuántos de vosotros os dedicáis al audiovisual, imagino, o tenéis inquietudes con el audiovisual. Os voy a explicar unas cuantas tendencias que están pegando fuerte, o no sé si tendencias o realidades, porque veréis a continuación que muchas de las cosas estáis más familiarizados con ellas de lo que creéis. Y muchas gracias a Culturas 2016, a Bebe Zapata, a Jofra, por invitarme y por dejarme venir aquí a hablar de mis majaderías, que los que me conocen saben que este rollo me gusta mucho. Él ya ha resumido bastante. Yo sí que es verdad que creo que todo este tema del audiovisual me gusta tanto, y todo el tema de la disrupción tecnológica, porque he trabajado en todos los sectores que han tenido disrupción tecnológica. He trabajado en prensa, he trabajado en televisión, he trabajado en radio, he trabajado en libros, todos los sectores culturales, en sentido amplio, que por causa de la disrupción tecnológica se han ido a la porra, se han transformado en una cosa distinta, y esto es lo que me ha enseñado a darme cuenta de que esto es un escenario cambiante, que genera bastante esquizofrenia a los profesionales del medio, y que nos obliga a ir cada vez más rápido. Y me podéis encontrar ahí en Twitter y ahí en el correo, aunque luego esta presentación os la pondré en Slideshare, si alguno me la quiere pedir por Twitter, me escribís y os lo comento. Me dijeron, oye Elena, haz un update rápido de cuáles son las 10 tendencias del audiovisual a medio plazo. Y entonces, haciendo mi primer borrador, me quedaba bastante claro que era toda la confluencia de tres factores, o que cada una de las tendencias de las que os voy a hablar caía directamente bajo el paraguas de estas tres cosas, la innovación tecnológica, la digitalización, entendiendo portales, el online y las redes sociales, y los cambios sociológicos. Hacer un ejercicio de reflexión. ¿Cuántas veces habéis mirado el móvil desde que os habéis levantado? ¿Y os acordáis de aquella época en la que para poder consultar vuestro correo electrónico teníais que tener un ordenador? Entonces, realmente el plantearse qué fue lo primero, si la innovación tecnológica, que es lo que nos ha cambiado los hábitos, o nuestros hábitos se han cambiado por culpa de la digitalización, es un poco como el debate entre qué fue primero, el huevo y la gallina. Pero para entender el tema del audiovisual, cómo se está transformando, tenéis que tener en cuenta estos tres aspectos. El impacto de la innovación tecnológica, el impacto de que el contenido digital, el contenido de hecho se haya digitalizado, es decir, ya no tenga un soporte físico, se haya convertido en lenguaje binario y que pueda circular libremente por el ciberespacio, con todas las consecuencias que me comentaba Jofra, que ayer dedicasteis mucho tiempo a hablar del tema de la piratería, y de lo que supuso la digitalización negativamente, yo lo voy a reformular en positivo, como las oportunidades que nos ofrece el digital, y los cambios sociológicos. Veréis que gran parte de estos cambios están motivados porque, de hecho, nuestros hábitos han cambiado. Es decir, no consumimos contenidos audiovisuales como los consumíamos hace tres años, es decir, no me voy a hacer una década, hace tres años consumían los contenidos de manera muy diferente. Todo lo que os voy a hablar ahora son cambios que afectan tanto al modelo de negocio, como a los creadores, como al público, como a los propios contenidos, como a la manera de promocionarlos, como a la manera de visualizarlos, como a la rentabilidad. El tema de la rentabilidad, que a mí me parece muy importante, tampoco voy a ahondar mucho, pero ¿cómo se hace dinero ahora con el audiovisual? No se hace como se hacía antes. También en cuanto a los territorios. Antes había unos territorios muy definidos para la explotación de las obras audiovisuales y ahora esas fronteras naturales se están difuminando por culpa de lo que yo considero que es la primera gran tendencia del audiovisual. De manera que lo que hay que tener muy claro es que la única constante ahora mismo es el cambio. Sabemos cuál es la fotografía hoy, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a, no sé, seis meses, un año. Es un poco demencial. Bueno, las he sintetizado en diez. Soy una chica muy evidente. Y básicamente lo que vamos a hablar es de los nuevos actores del audiovisual del tema multiplataforma, que si hay algún creador en la sala, alguna persona que se dedica a la creación de contenidos, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, pues el tema del cross-platform es una cosa que a los creadores os afecta mucho. El tema del Big Data, que seguro que alguien ha hablado de Big Data ayer y lo que seguro que lo hará... Aún no. Seguro que hablarán mucho de Big Data. Del tema de los algoritmos, que están más presentes en vuestras vidas. Todos los que tengáis Instagram sabréis lo que es los algoritmos y el último caos que ha habido en Instagram con el tema del feed algorítmico. Los nuevos nichos de mercado, que es un tema también tremendamente importante. El boom del transmedia, que es el palabra que está circulando ahora mismo por todos los mentideros del audiovisual. El empoderamiento del usuario, perdón por el palabra, pero no hay manera de traducir de otra manera lo del empowerment del usuario. El UGC, que es el acrónimo de User Generated Content, que es el contenido generado por el usuario. Las nuevas mediciones de audiencia, que trae de cabeza a todos los profesionales del sector. Y el concepto de evento-experiencia, que está dando un paso más allá en cuanto a cómo no solo vemos contenido, sino que vivimos el contenido y que queremos vivir el contenido audiovisual y no ser menos espectadores pasivos. Y arrancamos. ¿Todos esos logos? ¿Cuántos os suenan de esos logos? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, es un señor, que ahora explicaré quién es. A todos os suena YouTube, a todos por supuesto os suena Netflix, Hulu tal vez os suene menos, porque no tiene presencia en España, Amazon por supuesto que os suena, pero si os dais cuenta, tradicionalmente los actores del audiovisual eran cadenas de televisión, mayors, distribuidoras cinematográficas, YouTube era un poco más conocida, pero ahora tenemos nuevos actores que han hecho que el escenario audiovisual esté muy concurrido y que han cambiado profundamente las reglas del juego. Y aparte, toda esta gente está bailando con la más guapa, que son los millennials. ¿Sabéis quiénes son los millennials? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Los millennials son los que nacieron a partir del año 80, entre el 80 y el 82, hasta el año 90. Es ese gap de generación que el analógico le pilló muy joven y que nacen con el ADN digital muy metido en su día a día. Pero todavía tienen cierta conciencia de lo analógico, sobre todo que ya son suficientemente adultos como para consumir audiovisual. Bueno, no son nativos digitales, porque estos no tienen solvencia todavía, pero los millennials tienen ahora más o menos en torno a 30 años, más o menos entre los 25-35 y son los que se disputan todos estos nuevos actores, porque esta gente no concibe la rigidez del sistema, no concibe que tengan que ver un programa a la hora que un programador ha dicho que se tiene que ver, no conciben que no puedan ver un contenido en un soporte que no sea la televisión. Y estas empresas nuevas que nacen con el ADN 100% digital, lo que han hecho, le han puesto del revés a los actores tradicionales. Si os dais cuenta, ahora mismo todas las cadenas de televisión, Telecinco, Antena 3, TV3, todos tienen su servicio de televisión por Internet, porque se han dado cuenta de que o evolucionan con esos nuevos actores o que se quedan completamente desfasados. Son servicios asequibles, son servicios atractivos, son servicios cómodos, porque los puedes consumir cuando quieras, como quieras y donde quieras, es completamente a demanda. Y han desafiado por completo los plazos, las ventanas, la rigidez del sistema, el modelo de producción e incluso la rentabilidad del negocio. Un paquete básico de Netflix cuesta 9 euros al mes y es un buffet libre, es todo lo que puedas comer. Y acaba de sacar Amazon su propio servicio también de vídeo bajo demanda, que también son 8,99 dólares. De manera que es un tema a tener muy presente. El tema del closed platform, hablaba del tema de los creadores y es que ahora hay unas nuevas necesidades de entretenimiento. Tú no tienes por qué estar en el salón de tu casa para ver un contenido audiovisual. Hablábamos antes del famoso modo offline, que decía Netflix que va a lanzar el modo offline, que puedas ver contenido sin estar conectado a Internet. No sé si ahora vosotros cogéis aviones normalmente o estáis en salas de espera, pero cada vez es más habitual a ver gente, yo cada vez veo más gente viendo series aquí, en su móvil, o ver en el avión a gente con su tableta o en el avión a gente con su tableta viendo su programa favorito o lo que sea. Os sorprendería la cantidad de personas que ya no lo hacen pirateando, sino es gente que está enganchada a estos servicios, que les ofrece un modo offline y que pueden consumir contenidos de esta manera. Y hay que entender que ni ya el cine se ve únicamente en la pantalla grande ni la televisión se ve únicamente en la tele que tenemos en el salón. De hecho, si os dais cuenta, que hoy el entorno es multilineal, es decir, el contenido transita por muchísimas pantallas. Tú puedes empezar a ver un programa en la tele, lo dejas a la mitad, te vas a la cama, te enganchas al programa con la tableta o con el móvil en tu cama, luego de camino al trabajo lo retomas en el móvil. Es decir, el contenido es líquido. El contenido ya no está limitado a las esquinas de un único aparato. Y esto ha supuesto una explosión de servicios, lo que se llama servicio OTT, es decir, servicio over the top o la televisión por internet. Es lo que se conoce como la televisión en todas partes, la TV Everywhere. El concepto de TV Everywhere lo veréis, si googleáis, veréis que todos los servicios audiovisuales están apostando por contenidos que se adapten a todas las pantallas. El tema del Big Data. ¿Sabéis lo que es el Big Data? ¿Alguien sabe lo que es el Big Data? Pero estáis hartos de escuchar lo de Big Data, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, el Big Data son los datos masivos. ¿Qué ha ocurrido? Que en el momento en que nosotros conectamos un dispositivo a internet, internet nos vigila. Internet es como el gran hermano. De manera que ese consumo conectado lo que está generando son cantidades masivas de datos. Que estas empresas, que os he explicado, que son 100% digitales, están almacenando en sus servidores. ¿Os dais cuenta que, por ejemplo, cuando veis contenidos en YouTube, no os dais cuenta de que luego sirve en publicidad que es muy acorde con vosotros? Porque sabe lo que estáis mirando. Entonces, bueno, a esta persona no le voy a enseñar anuncios de coches, a esta persona le voy a enseñar anuncios de moda, o le voy a enseñar anuncios de belleza, o le voy a enseñar anuncios de lo que sea. Pues estos actores en los que tú te conectas, pagas una tarifa y consumes el contenido a través de internet, también nos está monitorizando. De manera que ahora el espectador se está colocando bajo el microscopio y está generando un montón de huella individual. Los datos se llaman datos masivos porque son datos que, para entendernos, no cabrían en una hoja de Excel. Son toneladas, toneladas, terabytes y terabytes de información. De manera que este nuevo sector audiovisual lo que ha hecho ha sido encontrar en el Big Data un aliado muy interesante. ¿Por qué? Porque le está diciendo exactamente qué es lo que quiere el público. Y el público le está haciendo lo que quiere por el consumo que está realizando. De manera que el Big Data puede estar presente en toda la cadena de valor del producto audiovisual. Os voy a poner un ejemplo, cuando digo productos, desde la creación, la distribución, la promoción, el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos habéis visto esta serie? ¿Cuántos la habéis visto en Netflix? ¿Y cuántos la habéis visto en Movistar? No voy a preguntar cuántos la habéis pirateado. ¿Sabéis cómo surgió esta serie? Vale, esta serie es el ejemplo recurrente cuando se habla de Big Data audiovisual. Esta serie es la primera que viene a la cabeza. Porque con los señores de Netflix, cuando dijeron que se iban a meter a producir contenidos, Netflix, que hasta entonces era un distribuidor, dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar todo el contenido que ven nuestros usuarios y vamos a ver qué tipo de serie podemos hacer. Entonces ellos llegaron a la conclusión, con un montón de ingenieros informáticos, con el pelo a lo afro y gafas de pasta y con camisetas de linterna verde, dijeron, ostras, no, no, David Fincher, la serie original House of Cards y Kevin Spacey es un círculo de éxito probado. Cualquier cosa que hagáis, juntándote estas tres cosas, el consumo de los usuarios que tenemos nos dicen que esto lo va a petar. Y entonces dijeron, oye, pues nos vamos a gastar cuatro millones por capítulo, si lo tenéis tan claro. Sí, 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 oye, garantizado. Y entonces sacaron House of Cards. Lo curioso de House of Cards es que Netflix no publica datos de audiencia, de manera que todo el mundo dijo, pero, bueno, pero esto funciona, esto realmente, entonces, Netflix dice, es que nosotros no tenemos por qué publicar audiencias, nosotros no tenemos publicidad, nosotros no necesitamos decir si el producto ha funcionado o no ha funcionado. House of Cards, como ya sabéis, va por su cuarta temporada, quiero recordar, ha ganado varios globos de oro, y entonces es un producto que funciona de otra manera completamente diferente, es decir, está como en un negocio, en un mercado paralelo, en el que no le interesa para nada saber cuántas personas lo ven en un determinado momento. Lo que le interesa es que la gente lo está viendo y con muchísima entesidad y que no puede dejar de conectarse a las historias de esta pareja de esquizofrénicos que protagonizan esta serie. Os comentaba antes el tema de los algoritmos y es que lo que está ocurriendo es que a mayor contenido audiovisual, mayor producción, más contenido, es que a veces es más difícil encontrar contenido. Y en estos servicios en concreto te coge algo, se habla mucho de burbuja audiovisual, de que cada vez se produce más contenido y cada vez es más difícil encontrar ese contenido. ¿Qué ha ocurrido? Que antes vosotros accedíais a cualquier servicio como por ejemplo Jombi, se me ocurre, y Jombi lo que os hacía es mostraros en el lineal el producto que tenía. Como hay tanto contenido eso ya no es una opción, ya no se puede mostrar, porque si no el usuario no encuentra qué es lo que quiere ver. Gracias al Big Data y a los algoritmos, esos algoritmos que dicen oye, es que yo sé que la gente a la que le gusta Robin Wright Penn, las comedias románticas y los dramas británicos, le gusta esto, esto y esto, porque sus consumos me dicen que esta gente tiene un patrón de consumo así. De manera que los algoritmos lo que se están encargando es de generar nuevos patrones de recomendación, que van mucho más allá de los géneros. No sé cuántos usuarios de Netflix hay aquí, me imagino que unos cuantos, pero ¿verdad que os genera categorías loquísimas? En plan, dramas británicos protagonizados por personajes femeninos o comedias románticas con final feliz, porque lo que está intentando es facilitaros, simplificaros vuestra búsqueda. Ahí tenéis también una captura de Fandango, que es una empresa de ticketing muy conocida en Estados Unidos, que hace lo mismo pero lo hace con una sed social. Dice, bueno, entre todos tus amigos que están más cerca, los que van a cine están viendo eso. De manera que Internet ahora, para ofrecernos contenido y para decirnos qué oferta de contenido hay, lo que necesita es filtrar la información y personalizarla al máximo. Es la era, de hecho, de la personalización de la oferta audiovisual. Y el tema de los nichos. El tema de los nichos es, os contaba que antes el tema de House of Cards era un producto ejemplo de cómo el Big Data, de cómo el consumo real de los espectadores acaba derivando en un producto que se supone está muy conectado con las preferencias de los usuarios. Entonces, ocurre una cosa muy interesante y es que ahora mismo estas empresas que operan en todo el mundo están conectando nichos en todo el mundo, en todos los países. De manera que tú puedes estar produciendo para un nicho muy pequeño en un país, pero en la medida en que vas aglutinando ese mismo nicho en otros países, estás llegando a nichos muy globales. Y ahora mismo hay nuevas maneras de contar las historias. Imagino que todos aquí habéis practicado el binge watching, que para quien no sepa lo que es, es consumir varios episodios de una sentada. Esto lo hacéis habitualmente. Cogéis una serie que normalmente veríais serializada, es decir, la veríais un episodio por semana, ahora lo que haces es que te conectas a estos servicios y ves tres capítulos de una sentada o cuatro capítulos de una sentada. De manera que ahora se produce tanto pensando en que el contenido se va a consumir mucho de golpe o que se va a consumir de una manera con la atención en otra parte, porque consumir en el móvil, evidentemente, no es lo mismo que consumir en la televisión concentrado y viendo lo que tienes que ver. Os voy a poner un ejemplo, vamos bien de tiempo, para que entendáis esto que os estoy diciendo. Os voy a enseñar un vídeo que presentó Netflix a principio de año. Netflix ahora mismo está presente en 190 países, dice que estará en más de 200 a finales de 2016 y es uno de los grandes productores de contenido audiovisual desde que conocemos como de nueva generación. A ver. This is exactly where I am supposed to be right now. The universe brought us together. I'm a part of a community that I love. Sometimes, you know something's coming. You feel it in the air. You will enjoy the greatest adventure of all. We had no idea what we were in for. I will win and I will leave a legacy. You mean we will. You feel joy and pleasure. That's just the beginning. You are no longer just you. I still believe the world is good. This is the true meaning of community. Lo mejor es que ganemos este puto partido. I feel like this is my new favorite show. You say that about every show. Because right now, actually, all shows are amazing. It's the golden age of television. Can we please not talk during the show? Your work is not yet finished. What are you going to do? Whatever it takes. If you don't stop fighting, you could change the world. What is it that has brought this family together? Victory! How would you like to participate in the birth of something extraordinary? We got food, we got booze, we got attractive people. Remember, I'm a celebrity. I'm saying to the world, this is how I feel. Stand up and say we're different. We're the strong ones. And you can't break us. It's love. It's two people connecting with four other people and aliens. What do you think? I've put the philosophy I've put the philosophy I've put the only one. I've put the Netflix because it's the more logical. But in general, it's a tendency we're seeing in all parts. Is it going to be the type of product? There are super heroes documentaries, series of animation, series for millennials, sitcoms, Hay recuperación de series como Full House, que la han repescado y la han hecho un reboot, películas, hay de todo. Y hay contenidos que son muy de nicho, pero son nichos globales gracias a que están presentes en 180 países y que no escalonan la distribución. En el momento en el que estrenan las series, se estrena en 190 países al mismo tiempo y todo de golpe. De manera que antes que un contenido se producía en un país y se vendía a otros países, se licenciaba el contenido, ahora esto está cambiando por completo. Aunque en eso es verdad que ha vendido mucho contenido a España antes de venir. De hecho, House of Cards, las últimas temporadas se han vendido a Movistar y no se pueden ver en su plataforma. Pero este concepto de la distribución audiovisual global está afectando también a la manera de producir contenido. Se pueden correr más riesgos, porque entienden que, por ejemplo, los millennials de Estados Unidos son exactamente iguales a los millennials de Reino Unido, a los de España o a los de Francia. Y pueden producir para distintos países. También afecta a los nichos. Es decir, ahora mismo no se tiene por qué producir únicamente para televisión. Se están produciendo webseries para Snapchat, se están produciendo webseries en Instagram. Es decir, que la fragmentación también afecta a los propios canales. Eso también, como creadores, aunque creo que hay pocas personas que se dediquen específicamente a la creación de contenido, la televisión o el cine ya no es el único lugar, el único sitio en el que distribuir tu contenido. Cada vez hay más sitios y más oportunidades de negocio. El boom del transmedia. Con el transmedia me voy a detener muy poco, porque seguro que ya sabéis, entiendo lo que es el transmedia, pero básicamente es un contenido que transita por distintas pantallas, por distintos canales y se convierte en una historia en global. La narración se convierte en una narración global. No sé cuántos fans de Lost, de perdidos, hay aquí. Siempre. Dices, ¿cuántos fans de Lost? Y levantan siempre la mano. Siempre hay fans de Lost. Lost fue, aunque fue en la era pre-redes sociales, pero sí digital, fue la primera serie verdaderamente transmedia que hubo en la televisión. Ahora la más conocida es la del Ministerio del Tiempo. Imagino que hay algún ministérico por aquí, seguro. Sí, ¿no? Sí, siempre hay ministéricos también. Estáis en todas partes, somos como los gallegos. Yo es que yo soy gallega, yo gallego soy en todas partes. Entonces, el tema de la desintermediación del contenido, esta participación activa del usuario, casa muy bien. Tiene un muy buen matrimonio con el tema del transmedia. El dar la oportunidad al usuario que busque información, que entre en un edificio con mil puertas y que descubra una narración que se complementa con un producto audiovisual central. En el caso del Ministerio del Tiempo tenemos la serie de televisión, pero hay webseries, hay podcasts, hay pistas en redes sociales. Es decir, es un universo narrativo 360 que la persona puede explorar a su antojo y que va generando caminos muy distintos. Y, por supuesto, lo que eso conlleva es a un producto audiovisual muchísimo más conectado con un compromiso muchísimo más férreo de la audiencia. El tema del empoderamiento del usuario. Es decir, el usuario antes las cadenas de televisión y las películas le perdonaban la vida. Pero, de repente, el usuario tiene una cosa que se llama redes sociales. Todo el mundo tiene una opinión. No sé cuántos gestionáis perfiles corporativos de empresas, alguno. O alguno tiene unos cuantos, ¿verdad? Y seguro que algunos habéis visto con malos comentarios de clientes, de usuarios, gente descontenta. Os dais cuenta de que en las redes sociales todo el mundo dice lo que le pasa por la cabeza y, de repente, eso es muy importante y tiene un impacto muy grande en la cuenta que administra todo ese contenido. El usuario es cada vez más importante. En la generación de contenido audiovisual. Tanto como para afectar incluso a los contenidos que se producen. Os voy a poner un ejemplo que a lo mejor no conocéis y que tiene como protagonista Amazon. Amazon no solo es un sitio en el que comprar cosas, que mola mucho, es muy rápido, suele ser barato y bastante eficiente y que te manda ofertas muy interesantes. Amazon también está metido en la producción de contenidos. Esto no sé si lo sabíais. Cuando él lanzó el tema de los contenidos, Amazon, que tiene un historial muy largo de conocer al usuario, de monitorizar también las navegaciones, dijo, mira, voy a hacer una cosa. En lugar de producir a mí lo que me dé la gana, voy a convertir esto como en una barra libre para que la gente me mande sus ideas. Así lo que creó fue su programa de Amazon Instant Video. El tema de Amazon Instant Video funciona de la siguiente manera. Ellos dicen, bueno, vamos a daros un tiempo para que vosotros os mandéis vuestra propuesta de contenidos. ¿Vale? Un pitch. Vosotros me hacéis un pitch audiovisual. Cualquier persona, sea profesional o sea particular, vosotros me mandáis vuestro pitch. Entonces, este pitch pasa a un comité de expertos que está formado tanto por gente profesional como por gente no profesional y de entre todos los proyectos que recibamos se ruedan una serie de pilotos. Y estos pilotos los cuelgan en su servicio. ¿Vale? ¿Has ahí todo correcto? ¿Sabéis lo que es un piloto, no? Es el primer capítulo de una serie que todavía no se ha producido completamente. Simplemente es un primer capítulo para saber cómo va a funcionar. Esos capítulos que se aprueban se cuelgan en la página de Amazon de manera que todo el mundo puede verlos. Primeros capítulos. ¿Vale? De manera que los que son más visitados y más comentados son los que se convierten en series. ¿Vale? Es fuerte, ¿eh? Aquí tenéis un desglose. Pues, oye, este me ha encantado, este es genial, este lo valoro mucho, lo valoro a poco. De manera que es una manera de validar hasta qué punto un contenido está conectado con la audiencia. El programa de pilotos de Amazon ya va por la séptima entrega. En los pasados Globos de Oro se llevó ya, se ha llevado ya dos Globos de Oro. Transparen, que es una serie de Amazon, se ha llevado Globos de Oro. También Mozart in the Jungle. Y ahora va a producir la primera serie de televisión dirigida por Woody Allen. Y se está metiendo también en el negocio de la compra de películas para distribuirlas en distintos mercados. De manera que Amazon, que era una plataforma de e-commerce para comprar cosas, se ha convertido de repente en un nuevo agente del audiovisual con un sistema que lo que hace es decirle al usuario, oye, mira, voy a producir para ti. Hazme tú los programas, rodamos el piloto, yo sufrago el piloto. Y de estos pilotos hay muchos que no llegan a nada y hay otros que sí llegan a convertirse en una serie. El tema del adoñamiento del contenido es interesante también en esa vertiente que os decía del usuario. De en qué medida el usuario se convierte en una persona muy importante y que tiene una presencia activa en el contenido. Esto lo que genera son masas de audiencia cada vez más comprometidas con un contenido audiovisual determinado. No sé cuántos de vosotros visteis Jurassic Park, perdón, Jurassic World, la última entrega de la saga de Jurassic World. Después del estreno de la película, Internet se inundó de gente que trabajaba en zoos, que en un gesto espontáneo empezó a reproducir la escena de arriba, que es la escena del protagonista, y zoos de todo el mundo empezaron a hacer con las focas, con los tigres, con los tal, porque era como un homenaje a una película que les había gustado mucho. Pero sin duda alguna el mayor ejemplo de contenido generado por el usuario que me sigue pareciendo maravilloso, eso que ya tiene unos cuantos años, es el que generó Batman contra Superman. Cuando se notificó que Ben Affleck iba a ser el nuevo Batman, Internet, bueno, en fin, es demasiado feo para decirlo tan temprano, pero Internet no se lo tomó nada bien. Y entonces Zack Snyder dijo, bueno, mira, para tranquilizar a la gente, que está un poco asustada con eso de que Ben Affleck el tema de la interpretación lo lleva a regular, voy a hacer una foto super guay del Batmóvil, del nuevo Batman y tal, para que la gente se... Entonces lo puse como muy poético, también lo he fotografiado con Mileika, no sé qué... Entonces, ¿qué hicieron los usuarios? Escogieron esta instantánea y crearon una web en Tumblr, una URL en Tumblr, que se llamaba SadBatman, que dio lugar a contenidos tan maravillosos como estos, en el que Batman va a declararle su amor a Mary Jane Parker y se la encuentra, que está con Spider-Man. Batman el día de su boda, o Batman tristísimo. De manera que esto, en el fondo, es, por una parte, una manera que tienen los estudios que están produciendo para saber cómo de comprometida está la audiencia con un determinado contenido, cuánto es el interés que desperta un determinado contenido, y al mismo tiempo es una publicidad 100% gratuita, porque están cogiendo tu contenido, aunque lo están convirtiendo en un escarnio, el contenido está teniendo una vida que va más allá de la simple promoción de la empresa. Dos tendencias más, y ya terminamos, aparte creo que termino en tiempo. El tema de las nuevas mediciones. Vosotros pensad cómo el tema que os comentaba antes del consumo multiplataforma, del consumo en otros momentos, más allá de la parrilla, del directo, está afectando a la medición de las audiencias. Vosotros sabéis lo que es el audímetro, ¿verdad? ¿Sabéis cómo funciona la medición de los audímetros? Explico muy rápido. Básicamente lo que hace Cantar es decir, bueno, la población española tiene este perfil sociodemográfico, así que voy a coger a un panel, a una representación de la población española, de tantos hogares que yo creo que representan a la población española y que representan el consumo audiovisual de la población española. De manera que les enchufo unos aparatos y esas personas van consumiendo contenido y cada noche me mandan sus consumos y yo lo que hago es extrapolo toda esta información al total población española. No sé cuántos somos ahora, ¿qué somos? ¿47 millones? ¿48 más o menos? ¿Sabéis cuántos audímetros hay en España? Menos de 5.000. Pero bueno, sí, para que nos hagamos una idea de la magnitud. ¿Qué ocurre? Que ese consumo del audímetro está pensado para las televisiones, pero hasta ahora no tiene en cuenta el consumo conectado. Es decir, el consumo que no tiene lugar en la televisión. De manera que las cadenas dicen, ostras, a ver, aquí lo que está pasando es que hay un tipo de consumo que yo no estoy teniendo en cuenta y que cada vez es más importante. De manera que ahora ya se están empezando a incorporar nuevos sistemas de medición. En Estados Unidos, por ejemplo, Fox, que es una cadena que imagino que conocéis, decidió que no iba a publicar más audiencias del mismo día porque se daba cuenta de que tenía muchísimo consumo audiovisual a través de Internet, a través de sus páginas que permite consumir contenidos que ya se han emitido, pero consumirlo es lo que se llama el catch-up, el reenganche a través de Internet. Entonces dijo, yo no voy a publicar más audiencias, porque si publico el dato de audiencia la gente se va a ver de mí, porque yo si junto toda la audiencia, claro que tengo una audiencia razonable, pero los ratings le estaban cayendo en picado. Por estos nuevos consumos audiovisuales que os comentaba antes, la gente ya no quiere que le digan, oye, tú tienes que ver este programa a las 10. Y si ven el programa a las 10, probablemente sea porque quieren vivir la experiencia de tuitar en directo, de comentarlo en directo con otras personas. Y de hecho los nuevos trackings también empiezan a monitorizar las emociones, es decir, todo lo que expresa espontáneamente la gente en redes sociales se ha convertido en un papel muy importante a la hora de entender cómo deconectar y qué es lo que opina la gente de las emisiones que se producen en directo. Los que sois fans del Ministerio del Tiempo recordaréis perfectamente lo que sufristeis hasta que Televisión Española decidió renovar el Ministerio del Tiempo. Porque el Ministerio del Tiempo parece ser que no tenía el umbral de rating que se le demandaba a la cadena para renovarlo. Entonces, yo que hace unos cuantos tuits muy divertidos, como por ejemplo, decía murcianos, manchegos y extremeños ofreciendo alojamiento y cena gratuita este lunes andaluces con audímetro para que vean allí el Ministerio del Tiempo. Es decir, como la gente estaba diciendo, por favor, aunque sea manipular los audímetros para poder conseguir renovar esta serie, que finalmente se renovó porque fue una serie con unos índices de audiencia social tremendos. El tema de la audiencia social, que es toda esta gente que como loca está tuiteando y comentando en directo Facebook y Twitter, cada vez es más importante, cada vez se promueve más por parte de las cadenas, cada vez es más habitual ver en programas de televisión como esto que tenéis aquí arriba de Zoom Culturas, que se espera, de vosotros se espera que no me miréis, sino que estéis con el móvil comentando en Twitter lo que yo estoy diciendo, pues con los programas de televisión pasa exactamente lo mismo. E incluso va más allá y sobre todo las mayors, las distribuidoras de cinematográficas que tienen unos presupuestos muchísimo más elevados y por consiguiente unos presupuestos mucho más elevados, están empezando a hacer monitorizaciones emocionales, es decir, hacer trackings con electrodos en la cabeza para ver cómo reacciona la gente a las películas y saber en qué puntos, esta es una monitorización que hizo una empresa de Revenant, de la película de Revenant, para ver cómo reaccionaba el público y así poder adaptar el marketing en consecuencia, es decir, en qué puntos sabían que tenían una reacción más visceral y más profunda por parte de los espectadores. Y luego ya la última, os decía antes que el espectador ya no es pasivo, que la formación se tiene que vivir, se tiene que sentir, tanto hablamos de realidad virtual, de hogares conectados, de experiencias envolventes, ahí tenéis el ejemplo de una experiencia de realidad virtual que puso en práctica Juego de Tronos, en el que tú entrabas en un espacio de realidad virtual y podías sentirte como John Nieven viendo el muro, ¿no? Entonces, ves aquí que la chica está con las gafas y siente que está subiendo por el ascensor del muro. Al lado tenéis un acuerdo de colaboración de una serie que se llama Doce Monos, la serie de televisión inspirada en la película, y que se ha aliado con unas bombillas de Philips, que se llaman Woodlights, que se sincronizan con el programa y que van cambiando la iluminación en función de lo que la persona está viendo en pantalla. O unos nuevos cines que están haciendo las pantallas envolventes, en las que JJ Abrams, director de Star Wars, The Lost, está empezando a desarrollar una experiencia inmersiva para la nueva entrega de Star Trek porque quiere convertir incluso la experiencia misma de ir al cine en una experiencia envolvente. Y creo que después de esto, cumplo mis 30 minutos, perdón por el... porque creo que queríamos hacer las preguntas, que nos parecía más interesante para ver por dónde queréis que vayamos. La presentación, lo he dicho, estará colgada, me la podéis pedir sin ningún problema y bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado y estoy seguro que habrá preguntas, si queréis empiezo yo, porque la primera que me surge, ayer lo comentaba con Tomás Fernando Flores, esto de los algoritmos que para mí es el primer signo real de inteligencia artificial, de las que veo más claramente, que una máquina sepa mejor que yo lo que quiero ver. Lo que quieres ver. Pero es que me estoy asustando y ahora estabas hablando y has puesto muchos ejemplos de que esta es la tendencia de hacernos el contenido expresamente para nosotros. Es que yo no estoy seguro ya ni de lo que me gusta. Pero es una consecuencia inevitable. Al final el problema que hay es que hay demasiado contenido. De manera que estos nuevos sistemas lo que están fomentando cada vez más es el descubrimiento. Antes lo que había era como estos clústeres, estos grupos de gustos, de preferencias musicales, a todos nos gustaban. Me gusta Prince, me gusta U2, me gusta Madonna y no salías de ahí. Lo que hacen ahora los nuevos sistemas es decir, vale, a ti te gusta esto, tú sabes lo que te gusta, pero voy a conseguir que basándote en estos patrones te voy a ofrecer un montón de cosas que creo que te van a gustar, basado en una serie de patrones que están muy estandarizados, porque el algoritmo tiene que trabajar, el algoritmo tiene que tener un recorrido y ver cuál es tu consumo. De manera que tiene esto un tanto terrorífico, de que parece que te están leyendo la mente y dices tú, ostras, yo no sé cuántos de vosotros os conectáis a la lista de descubrimiento semanal de Spotify todos los lunes. Y llega un momento y dices tú, hasta la canción más loca de un verano loquísimo de tu adolescencia y dices tú, ostras, pero es que te conocen, pero porque en el fondo no somos tan originales, yo creo, como creemos. Es decir, nuestros patrones de conducta son bastante precibles y yo creo que es una consecuencia inevitable. Sería imposible mover todo ese catálogo de contenido digital si no hubiese unos algoritmos que consiguiesen ponernos delante lo que creen que van a consumir. Es la base de negocio de Amazon. Amazon fue el que inventó todo este tinglao. Dijo, oye, yo sé que si tú has comprado esto, esto y esto, lo siguiente que vas a querer comprar es esto. De manera que lo que hacen es ponértelo delante cuando entras en Amazon. Y encima tienen la compra en dos clics. Y todavía es más sencillo comprar. De manera que yo creo que era una consecuencia inevitable. Bueno o no, no lo sé. Pero yo dejo el algoritmo a trabajarlo. También lo intento confundir un poco. Hago trampas con él. Pero él lo sabe, yo creo. Creo que los algoritmos ya saben las trampas que les hacemos. Es igual que el audímetro. En el audímetro me contaban, cuando en tiempos trabajaba en Grupo Z, me decía la chica de Antigua Sofrés que ellos sabían, cuando colocaban un audímetro en un hogar, que había unos días que tenían que tirar las mediciones porque sabían que todo el mundo iba a poner los documentales del A2 porque le da un poco de pudor saber que tienen ahí un carro que les estaba monitorizando. Entonces, de repente decían, bueno, hay unos días que desechamos por completo las mediciones porque sabemos que están condicionadas. El problema es que las mediciones no conscientes, es decir, esta monitorización de las cookies que tú no ves, te relaja mucho porque no la percibes. De manera que consumes mucho más estiércola audiovisual, es decir, los guilty pleasures que son muy necesarios. No todos vamos a consumir películas de Fellini, también necesitamos cosas más ligeras. De manera que el algoritmo trabaja y el algoritmo lo que hace es se va perfeccionando con cada consumo, con cada consumo y con cada descarte también. Es decir, es todo una... Yo le veo solo oportunidades, la verdad, pues yo soy una feliz de la vida, también lo reconozco. ¿Alguna pregunta? Mi algoritmo dice que tiene que haber. Es imposible que... Mucha gente a lo que le da como mucho miedo que se le esté monitorizando y se decida. Pero yo, por ejemplo, en casa tenemos con el mismo Netflix dos cuentas. Cuando yo entro en la mía, hay determinados programas, entro con la de mi chico y es mafia, asesinos, crímenes. Entonces, para mí es absolutamente maravilloso y se me recomiende lo que quiero ver. Y luego igual Spotify lo que te hace es lanzarte los conciertos que hay de los grupos que te gustan o te pueden gustar en tu zona. Que eso ya me parece, cuando vas corto de tiempo, una maravilla. Claro, porque si tú tienes cierta conciencia de tu vida analógica, que es probable que tuvieses algo de vida analógica, antes había una búsqueda muy activa de la información y ahora hay una recepción pasiva de la información. Digamos que los algoritmos trabajan para intentar mover mucho contenido e intentar simplificarte la vida, simplificar tus decisiones. Y sobre todo que la prescripción tenga muchos niveles. Es decir, yo la primera vez que empecé a ver las categorías que me generaba Netflix dije, esto es una maravilla. Es decir, yo soy una gran fan del género, del cine de terror y cuando me empezó, bueno, un día que me dio por consumir un producto, no voy a decir el título porque es una, esto no se puede confesar, pero me empezó a generar productos de miedo de serie B que yo recuerdo haber visto cuando veía Alucine, que era un programa que hacían en la 2 hace un montón de tiempo. Y me empezó a poner películas que yo recordaba haber visto en Alucine y dije, esto es maravilloso. De repente que con un consumo decida que me genero una categoría nueva de productos de terror de serie B de tipo, va, vengará el vengador tóxico. Pero es este tipo de, lo que pasa es que el algoritmo no funciona solo. Es decir, el algoritmo tiene un primer estado que te recomienda de manera muy general, en base a patrones sociodemográficos, pero cuando tú entras en Netflix tienes que rellenar una encuesta. El algoritmo se va depurando a medida que tú consumes, igual que Spotify. Es decir, a estos productos les interesa la tarifa plana, les interesa el consumo conectado. Hablábamos, porque necesitan monitorizarte. Si no te monitorizan, si tú no consumes, no pueden conocerte. Eso es un poco el concepto. ¿Hay otra pregunta? Primero, felicidades por la presentación que has hecho, me parece fantástica. Bueno, muchas gracias. Y, segundo, una pregunta. En el panorama audiovisual que estás presentando y el que estamos consumiendo aquí, por lo que has dicho, la mayoría somos Netflix, etc. Pero estamos hablando solo de Netflix, Amazon, de grandes compañías que son el nuevo Hollywood. ¿Hay espacio también para proyectos medios o pequeños? Sí. ¿Cómo son, entonces? Sí, aquí sumo, que creo que también vas un poco por ahí, que antes has anticipado, hablar de la rentabilidad. De la rentabilidad del negocio. Si lo digamos aquí un todo, porque nosotros seríamos pequeños, ¿no? Si somos algo, vamos a ser pequeños. Ahora lo que hay es la posibilidad de la, sobre todo a nivel de distribución, he puesto los grandes, que son grandes plataformas de comercialización. YouTube está empezando a monetizar su propia plataforma de vida bajo demanda. Vimeo on Demand, UHX, que son plataformas que lo que permiten es ofrecer a los creadores maneras de monetizar su producto, es decir, de colocarlo en su plataforma e incluso de elegir las personas a las que se le envían newsletters o las personas que visualizan ese contenido en función de una serie de etiquetas, de una serie de perfil sociodemográfico, de su ubicación geográfica, etc. Yo creo que para pequeños creadores que a veces hay más oportunidades, tanto a nivel de plataforma, no solo las plataformas digitales, sino también las propias redes sociales se están convirtiendo en lugares en los que consumir contenidos, sino también una oportunidad para vender tu producto. Es decir, Movistar, Netflix, Hulu, Amazon, cada vez están invirtiendo dinero en nuevos creadores, nuevos creadores que cada vez están llegando a nuevos territorios. Es decir, que antes era bastante difícil entrar en el circuito de la producción y ahora hay una sed tremenda por descubrir talento. De manera que yo creo que de alguna manera se han democratizado las oportunidades para las personas. Sí que es verdad que todavía hay cierta reticencia, no sea a qué nivel de producción te mueves tú, a qué nivel de creación de contenido, hay cierta reticencia a ir directamente al digital y al renunciar a las ventanas clásicas. Es decir, una persona que quiere una película, pues todavía queremos esa película en cine, en sala de cine, un estreno convencional en muchas butacas. Netflix, que estrenó una película maravillosa, que si no lo habéis visto es muy dura, pero es maravillosa, protagonizada por Idris Elba, que se llama Beast of No Nation, dirigida por Kari Fukunaga, ganador de un globo de oro. Una película durísima sobre los niños soldados en África. Netflix estrenó esa película en su plataforma e hizo un estreno limitado en cines. ¿Es eso una película? ¿Es un estreno? Aunque vaya directo a vídeo bajo demanda y que no pagues una entrada, se hizo un estreno, insisto, muy limitado. ¿Es una película o no es una película? Claro, también es un poco el concepto de que lo que yo postulo es que ya no se puede hablar ni de programa de televisión, ni de webserie, ni de película, se habla de contenido. Y el contenido puede tener muchas vidas y puede tener muchos vestidos, y puede tener muchos contenedores. Pero hay que pensar en clave de contenidos. De manera que hoy en día, explotar una obra digital tiene miles de oportunidades que antes no teníamos. En ese sentido, creo que los pequeños tienen más posibilidades de las que tenían antes. Insisto, que yo siempre quiero ver oportunidades, pero quizás el tradicional sigue siendo un hueso duro de roer, porque si tú quieres producir una película en España o tienes una cadena de televisión o es imposible sacarla adelante, pero como creador para determinados productos, cada red social, cada plataforma tiene su propio ADN de público y es cada vez más fácil llegar al público que realmente le va a interesar lo que le tengas que contar. Creo que ahí había una pregunta. Otra pregunta por aquí. Bueno, hay un par. ¿Quién empieza? Micrófonos por aquí delante. Hola. Hola, Elena. Muchas gracias. Gracias a ti. Por tu presentación. Es una pregunta que está un poco igual fuera de lugar, pero tengo un amigo que tiene una paranoia con todo esto. Y me estás diciendo que las cámaras que tenemos en nuestros ordenadores están encendidas cuando miramos cosas. Y quería saber si sabes algo al respecto, si es verdad, si es falso. Yo soy de las que pone la etiqueta en la cámara. Yo lo reconozco, pero a mí no me preocupa la cámara. A mí me preocupa cada vez que acepto una cookie. Cada vez que aceptas una cookie en tu ordenador y dices tú, vale, entendido, que de hecho este display que te sale cuando consultas una huella y que te dice te vamos a mandar una cookie, ¿lo aceptas? Y tú dices, sí, porque quiero ver la página. Y si no lo doy a aceptar, no puedo ver la página. ¿Vale? Es decir, el tema de las cookies entran en tu sistema y en ese momento es cuando tú estás dejando una huella que se está almacenando en la nube del proveedor de contenidos. Uno puede vivir como un ermitaño, puedes desconectarte, puedes consumir DVDs, que todavía, creáis o no, hay mercado para el DVD, pero es interesante como mínimo probarlo. Pero el tema de la cámara no es tan preocupante como el tema de las cookies, créeme. El tema de lo que no ves, esto que os comentaba de la monitorización no percibida, es más complejo. Pero si yo le pongo, yo tengo un post chiquitín en la cámara, sí. Pero ven más cosas a través de las cookies que... Pero ven más cosas a través de las cookies que a través de la cámara. Aquí había dos preguntas. Sí, creo que quedaba aquí una última pregunta. Y los que no entren, porque creo que vamos con un calendario apretado, yo me quedo todavía por aquí un rato. Bueno, gracias, Solana, gracias por la presentación. Gracias a ti por venir. Tengo una pregunta que es, ahora que lo tenemos todo al alcance de la mano, consumimos masivamente, mi pregunta es, ¿queda aún el original de ir al cine? O sea, la experiencia original, auténtica de ir al cine, en qué se convierte. Y en eso te quería preguntar, por ejemplo, cuando se estrenó Hateful Eight de Tarantino, los cines fenómenos aquí en Barcelona, hicieron la proyección... Los únicos que tenían 70, el único español. ...comato original, etcétera. Yo creo que este es un ejemplo de lo que aún queda, del friki, de la experiencia original. Era una sala repleta de frikis, básicamente. Estábamos todos allí, pagamos lo que pagamos, y estábamos encantados. Yo creo que esta es la vía para que el cine original, entre comillas, siga adelante, ofrecer cosas más interesantes de primera mano, con conferencias, con charlas, con lo que sea. ¿Qué opinas? Yo, y trabajo para el tema de distribución del cine, el problema es que se estrenó mucho. El cine es caro. El cine es caro. Si ya metes en el tema de más dos personas, palomitas, el cine como concepto es caro. Se estrena muchísimo, es casi imposible seguir el hilo. Yo creo que no hay nada que pueda reemplazar la experiencia de ir al cine. Y aparte, el cine es el último bastión que queda en el que estás completamente aislado, a pesar de que en Estados Unidos hubo una crisis la semana pasada porque la segunda mayor cadena de Estados Unidos dijo que iba a permitir a los milenials que tuviesen el móvil dentro del cine. Claro, no le podemos decir a un milenial que apague el móvil y con el lío que se montó en Twitter al final dijeron oye, mira, que no, que no, que no vamos a dejar. Es decir, es el único bastión que queda de consumo audiovisual aislado e inmersivo. Pero sí que es verdad que los cines están viendo que esta nueva generación del consumo por impulso, del consumo en cualquier lugar y en cualquier momento y con pantallas de televisión cada vez mejores, con mejor resolución, con home cinemas, pues hay gente que tampoco le interesa. Probablemente es un tema cultural. Por eso decía el tema de los cambios sociológicos. Es decir, para mí no hay nada que cambie ver Star Wars en pantalla grande, pero hay a quien no le suma el verlo en un cine y que lo que lo prefiere verlo en la comodidad de su casa y poder parar para ir a hacer pipí o para coger una bebida, para coger un refresco. Yo creo que hay, de momento hay sector y hay mercado para otro, pero sí es verdad que hay un consumo cada vez más independiente de película que se está dando cuenta de que no merece la pena arriesgarse a invertir los números que suponen un estreno en cines con todo lo que ello supone y que se va a plataformas como Netflix, como Movistar, como Filmin, hay casos de estreno en multiplataforma con Filmin, porque se dan cuenta de que no van a conseguir rentabilizar, no van a conseguir que les salgan los números con un estreno en cines en primera ventana y prefieren irse directamente al vídeo bajo demanda. Pero yo creo que de momento hay sitio para todo. Y las mayors, es decir, Disney, Sony, Warner, todas estas, las mayors son muchos ceros. Y es una maquinaria de Marvel, Star Wars, los grandes blockbusters del año que dan mucho dinero. De manera que yo creo que la experiencia cinematográfica como tal no va a desaparecer, pero creo que hay un tipo de producto que al final va a encontrar en el digital un aliado mucho más favorable para ellos que el cine convencional. Esa es mi opinión, pero bueno, como todo es discutible. Tenemos tiempo para una última. Ya no tenemos tiempo. Tendrá que ser off the record. Off the record. Podéis hacer como los Bill Daniels y tuitear con el hashtag con lo que ha contado Elena, porque estaría bien que se escuchara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.